Si las sombras de esta vida destruyen hoy tu fe Haciendo que tú dudes que en breve volveré Te suplico que contemples el gran cruz sufrir por ti Quieres prueba mayor que esta para ver mi gran amor Antes piensas que es muy fácil olvidar que prometí Si en la historia de este mundo mis pies ya descargué Puede ser que un amare a su hijo de creer Más a ti hijo querido yo jamás te olvidaré No importa si demoro o tarde ya parece Un día prometí volver y listo estoy a cumplir No importa si demoro o tarde ya parece Yo no me olvidé de ti Vendré otra vez Vendré otra vez Sincronizando El día de hoy Vendré otra vez Vendré otra vez